Hola, el objetivo de este curso es introducirte rápidamente en el mundo de WScript y que seas capaz en muy poco tiempo de interpretar código y programar en este lenguaje, en WScript. Verás que es muy fácil, tanto si tienes experiencia previa en otros lenguajes de programación como si no. Para conseguirlo voy a intentar ir a lo práctico, sin detenerme demasiado o entrar en mucho detalle en áreas que son muy interesantes también del lenguaje muy potentes pero que nos desviarían de este objetivo principal. Importante, esto no es un curso de Intersystems, no es un curso oficial de Intersystems. Esto significa, voy a intentar enseñaros el modo en que yo creo que se puede aprender WScript más fácilmente y quizá os pueda transmitir de forma inconsciente alguno de mis vicios o métodos no ortodoxos, no demasiado ortodoxos de programar en Novelscript o quizá alguna visión limitada o parcial de algunas áreas o algunas funcionalidades del lenguaje. No será conscientemente, de hecho intentaré que conscientemente no hacerlo, pero bueno puede ocurrir, puede ser fruto de la costumbre o de que mi experiencia no haya tenido que profundizar en esas áreas del lenguaje. En todo caso, si alguna parte la consideráis especialmente interesante o tenéis interés en profundizar en alguna parte del lenguaje, del ecosistema de Iris en realidad, os invito a que acudáis a la documentación oficial en www.intersystems.com o también en la comunidad de desarrolladores en community.intersystems.com, tanto en versión inglesa como en español, como en portugués, en japonés, en fin. Bueno, y sin más, vamos a ello.